Así que ellos son los que derrotaron a Doflamingo. Parece que esto se va a poner muy emocionante. No me digas. El que derrotó a Doflamingo. Menudos problemas nos ha causado. Bueno, veamos cuánta diversión nos pueden ofrecer. Oye, tú, ¿podrías explicarme una cosa? ¿Por qué te estás riendo antes que yo? Solo te haré una pregunta. ¿Por qué te ríes antes que yo? ¡De acuerdo! ¡No pienso perder! Oye, ¿tú crees que eso sea seguro? Estamos teniendo una buena racha. Yo confío en la suerte de Luffy. Muy bien. No voy a perder. Oye, ¿tú crees que hacemos bien? Yo creo que estamos en racha. Y también creo en la suerte de Luffy. ¡Qué dolor! ¡Me acabo de lastimar la pierna! ¡Te encuentras bien, Bacarat! Listo. Te toqué. ¡Ya! ¡Maldición! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡La cara de plata! ¡No! ¡Lo engañó! ¡Eres un imbécil! ¡Qué daño! ¡Me he torcido el tobillo! ¡Ah! ¿Estás bien, Bacaratita? Muy bien tocado. ¡Ah! ¡Qué fallo! ¡Ah! ¡Quema, quema! ¡Ah! ¡Y ahora el plátano! ¡Es muy poderosa! ¡Y él es muy tonto! ¡Ah! ¡Ahora el encargado de llevar el tributo celestial a los Tenryubito seré yo el grandísimo Spandam del City Zero! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Adelante! Lléveselo. ¡Rrrr! ¡Este desgraciado! ¿Cómo? ¡La seguridad de los dragones celestiales y el impuesto celestial se pueden quedar en mis manos como que me llamo Spandam CP Zero! Bueno, pues muy bien, encárgate. Mi agradecimiento. ¡A traviesa! ¡Aquí lo tiene! ¿Pero este tipo? Lo suponía. ¿Y dónde está Max? Pues la verdad, no he podido comunicarme con él. Seguro está ocupado. Probablemente jugando en el casino. Ah, por cierto, parece ser que ya llegaron. ¿Quiénes? Los sombreros de paja. Lo que sospechamos. ¿Y qué sabes de Max? Pues verás, no consigo dar con él. Tiene sus cosas. Estará muy entretenido en el casino. Ah, he oído que están aquí, ¿sabes? ¿Quién es? La banda del sombrero de paja. ¿Ah? Vaya. Veamos, ¿quién quiere ser la primera en morirlo? Te regresaremos el tesoro. Y también te entregaré todo el tesoro que he robado hasta ahora. Así que por favor, perdónanos la vida a las dos. ¡Karina! Oh, suena interesante. Tienes hasta la puesta del sol. Si para entonces no has vuelto, mataré a tu amiga. Confía en mí. Regresaré, te lo prometo. Pero... ...nunca volviste. Bueno, ¿quién quiere morir primero? ¡Habla! ¡Te lo devolveré! También te entregaré todo lo que he acumulado hasta ahora. Así que... ...por favor, déjanos vivir. ¡Harina! Ah, me parece bien. Vuelve antes de que anochezca. Si no lo haces, me cargaré a tu amiga. Confía en mí. Te prometo que volveré. Pero... ...rompiste tu promesa y no volviste. No soy más que un simple perdedor. ¡Qué gran sorpresa! ¿Tú eres Reis, Max? ¿Quién es ese? ¿No lo conoces? Reis, Max. Es un famoso apostador legendario que jamás ha perdido una apuesta. Fue una gran estrella que admiraba cuando era pequeño. Por cierto, oí rumores de que se había unido a la Armada Revolucionaria. Es cierto, todos saben que soy Reis, Max. El apostador que no conocía la derrota. Pues yo... ...no soy más que un perro perdedor. ¿Eh? Oye, espera un momento. Tú no serás Reis, Max. ¿Y ese quién es? ¿No sabes quién es? Reis, Max. Es un jugador legendario que jamás ha perdido en los juegos de apuestas. Era una estrella cuando yo era pequeño. ¡Mi ídolo! Había oído rumores de que estaba en el ejército revolucionario. Sí, efectivamente. Soy Reis, Max. El jugador que nunca conoció la derrota. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál desesperación? Me convertiré en una estrella. Para ya con esa estupidez. ¡No hables más de oro! Si tuviéramos dinero... ¿Cuánto vas a pagar? Ahora somos nakamas. ¡Maldita basura! ¿Qué no puedes pagarme? ¡Qué bonita canción! Algún día seguro me comprarán. ¡Estela! Pero nunca podrán comprarme conmigo. ¡Se puede pagar tu precio! ¡Seré yo quien te compre! Si tienes dinero, puedes comprar cualquier cosa. ¡Gracias! Tus palabras me hicieron más feliz que nadie. ¡Joliel! ¡Gracias! ¡Fui, fui, fui! ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la desesperación? ¡Me convertiré en una estrella! ¡Hora de cantar esa canción estúpida! ¡Es una tontería! ¡Cállate ya tesoro! Si al menos tuviera dinero. ¿Cuánto me das? Ahora somos compañeros. ¡Eres basura! ¿Cómo que no tienes dinero? ¡Qué bonita es esa canción! Algún día alguien me comprará. ¡Estela! No lograrán comprarme el alma. Lo conseguiré. Yo, yo te compraré. Si tienes dinero, lo puedes comprar todo. ¡Estela! Gracias. Tus palabras me han hecho más feliz que nada en el mundo. Gracias. Me has colmado... ¡Estela! ...de felicidad. ¡Bien! ¡Que continúe el gran espectáculo! Bueno... ¡Continuemos con el espectáculo! ¡Ya cállate! ¡Te dije que jamás permitiré que alguien... ¡Me controle, maldito! ¡Y a... ¡Sado! ¡Omu-Gomu-No! ¡Elefanto-Gan! ¿Por qué no cierras el pico? Ya te he dicho que no me va a controlar. ¡Nadie jamás! ¡Tazero en marcha! ¡Pistola de elefante de Koma Koma! ¡Mis nakamas! ¡No son tuyos! ¡Kia! ¡Fuera! ¡Mis compañeros! ¡No son objetos! ¡Eh! ¡Varta! ¡Marcha! ¿Qué te parece? ¡Me he convertido en un dios! ¡Oro! ¿Y ves? ¡Ahora soy un dios! ¡No eres un dios! ¡No eres más que un maldito monstruo! ¿Y tú te haces llamar dios? ¡No eres más que un monstruo despreciable! ¡Yo voy a ser el que se convertirá en el rey de los piratas! ¡Porque yo seré el próximo rey de los piratas! ¡No eres un dios! ¡No eres tan cómodo! ¡No eres tan cómodo!